La fecura La fecura La fecura La fecura La fecura El fuego de las pitudas Pimiento del gran bailón La reina de ese sabor Sus cuerpos excitadores El precio de los sonidos Pimiento del gran bailón Las chicas son su calor Es todo un gran amor Te repito La teneza La fecura 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 Del poniente